Hola mis amores, bienvenidos al menudo del día con Ro. ¿Cómo andan? Espero que todos anden bien, en sus países, acá les cuento, estamos acalorados, muy mal en esta primavera, nos lleva entre la lluvia y las tormentas, que me gustan, a mí me gustan, el frío, la lluvia, las tormentas, los rayos, me encanta, menos el viento, lo más me gusta todo, y las temperaturas altísimas acá en Uruguay, el primero de septiembre, no me digan cuántos hay porque no quiesen de mirar, sé que tengo tanque de agua arriba y me acaba y sale el agua hirviendo, que quema las manos, y ahora fui a buscar esta tortera que la tengo en el estante, vio allá arriba del todo, estaba caliente, todo está caliente, imagínate en diciembre lo que va a ser, bueno, vamos a, disfruten los que están en otoño o invierno, disfruten, piensen en mí disfruten, bueno, vamos a, estoy con el aire, estoy con el aire a 20 grados, tengo calor y no prendí el horno todavía, bueno, vamos a empezar a, a contarles, porque les conté, no les conté nada, lo que vamos a hacer, bueno, les quiero hacer, una, tarta, que va a llevar, crema pastelera, ¿sí?, y vamos a ponerle unos duranitos en almíbar, así queda fresquita, rica, cría, para comer de noche, ¿sí?, empezamos, con la receta, en la descripción, de la receta, ahí va a estar la receta, digo que la empecé a poner en inglés y en español, ¿sí?, para que todos los que quieran puedan verla, ¿sí?, mis sapones, vamos a la mesa, acá está, acá está, el bolso, tengo, 250 gramos de harina, 5 gramos de royal, ¿sí?, una cucharada de royal, una pizca de sal, 60 gramos de aceite y un huevo, nada más, ¿está?, este, ahora que me doy cuenta, lleva leche, voy a ver si tengo leche, y un poco de leche que tenga, ah, no tengo, 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 tengo dos, pensé que no tenía leche, ¿saben?, pensé que no tenía leche, qué bogada, ¿no?, esta tos, 70 gramos de leche, ¿sí?, esta tos, es de los, aire acondicionado, pues ya estamos volviendo en la noche con los aire acondicionado, prendido de frío, ahora ya empezamos con las tos, con los refrios, con todo, pero no, va a ser de frío, de calor y de frío, vamos a poner los líquidos, ¿sí?, vamos a poner el aceite, los huevos, la leche, la leche, y de frío, y a poner los huevos, este, vanillita, acá, le pongo un chorrito nomás, de colorante amarillo, que ustedes saben, que a mí me encantan ponerle las masas, lo dejamos, porque esto ensucia, la validad, vamos a regalarlo con la mano, que se integre, esto se hace muy rápido, ¿sí?, que, este, este, esta, voy a agarrar, acá, tengo a la herida, usando aceites y cucharamos, y voy a poner una linda cucharada de, rosa, y el polvo de arnán, ¿sí?, a la herida, de la herida, de la herida, y ya tengo ustedes ven como le va tocando la masa? porque este huevo no era tan grande los huevos blancos tengo ahí los tengo tengo más huevos blancos tengo que ponerlos en la huevera esos huevos son gigantes y vienen donde hay yemas ¡ah! una delicia son huevos esto ya está vamos a hacer así para sacar del del artidor este me encanta este artidor porque todos estos artidores me pongo mi tenedor y acá que tengo que ponerle voy a poner una pizquita de sal una cosita de nada voy a poner un poquito de harina acá voy a quitar la masa que la masa está media húmeda la masa esta queda como yo la masa de la pasta frola la hago con ¿cómo se llama este? con manteca pero si es en esta masa que es con aceite voy a bajar acá a ver si puedo así me ve más cerquita ¿sí? y bueno, vieron que fácil esta es la masa para la tarta no solamente para esta tarta sino para todas las tartas ¿sí? este le voy a poner acá un poquito de harina esta masa esta más sabión que ya quedó preciosa así va a la alavera ¿cuánto en la alavera? quince minutos ¿sí? con este calor yo la voy a dejar más tiempo en la alavera si me se molesta aparte no prendí el horno todavía tengo que este hacer la crema pastelera cuesta más tiempo mejor ¿sí? no le fricen a la alavera ¿sí? y bueno en tu ratita nos vemos mis amores bueno mis amores ya la saqué en la heladera ¿sí? opa ya la saqué en la heladera ahora la puse entre dos entre dos nylon ¿sí? por acá entre dos nylon porque aunque estuvo en la alavera no tiene manteca tiene aceite está blandita está blandita yo estoy acostumbrada ya le dije a salga con manteca ya le voy diciendo me parece que esta es la primera vez que la hago con aceite no es por nada pero me parece más fácil hacerla con la manteca porque la manteca queda más dura cuando la pongo adentro de la como este la alavera ¿sí? este no creo que es fea ¿sí? estoy haciendo así para que haga menos enchastre ¿ok? esto redondo poquito más porque quiero que me llegue hasta arriba de los bordes no puedo gozar mucho no puedo gozar mucho pero muy finita pero sacamos esta ahí, ahí, ahí la verdad la voy a poner acá yo de vuelta esto que tiene el desmontable ya se puede es lo mismo si le pongo este arriba de una forma es lo mismo le pongo esto acá así no pongo ni lomo con la masa chau se puede poner perfectamente en la masa con el lomo yo guardé la harina y la harina quedó húmeda la harina la masa queda húmeda bueno acá acá hacen de paciencia para hacer el orillito cosa que se ve que yo por eso me gusta las cosas rústicas y las cosas que no me gusta ver las cosas elaboradas pero hacerlas yo no este por eso me gusta tanto la comida de campo, la comida casera que bien, que bien que la comida no es tan va que hago yo no refinada bueno chilines acá vamos a pegarle con el tenedor vamos a agujerear la todita bien agujereadita ok y esto va una hora a la heladera nuevamente si yo hubiera hecho con la que hago de manteca ya estaba hecha porque la manteca se fría mucho más rápida la masa de manteca la masa que hacemos para la pastachlola ¿no? es eso, eso es la cosa bueno en una hora nos vemos bueno mis amores ya la cociné ya hice la crema pastelera y la crema pastelera ya está en mi canal por eso no se las puse vayan a un link que les voy a dejar y la hacen rica rica un aroma a vainilla un rico hay que es fácil hacerlo bueno a la masa después que veo que la pechamos y la puse en la heladera después la agarré y la puse en el freezer un rato más y ahí a 180 grados unos 20 minutos un poquito menos se me cocinó la tarta ¿si mis amores? ahí quedó ya te duran, lo agarré lo corté todo en fetitas así que las vamos a ir poniendo así vamos a jugar con mi ¿cómo es que se llama? bueno no me acuerdo que hoy estoy que me olvide todo con todo con poca paciencia siempre estoy con poca paciencia yo para estas cosas siempre estoy con poca paciencia pero queda rico, de sabor queda rico queda bien hecho casero fabricación propia como yo le digo no como lo van a comer igual bueno, aparte pongan atención todos aparte agarré gelatina sin sabor un poquito nomás de gelatina yo para mi le tiro todo acá arriba y ya está le digo la verdad esto lo hago por ustedes propiamente por ustedes propiamente por ustedes pero yo lo hago así después lo esparramo con la mano y ya quedó este y agarré gelatina sin sabor la puse en esta tacita con un poquito de la almigar poquito nomás miren poquito poquito ahora este almíbar se endureció con la ven ahí pueden ver así con la gelatina si? bueno entonces mientras hacemos esto ahora si voy a final voy a terminar como yo dije quedando todo acá alrededor miren que cosa más bonita una lata va bien que comas que pruebes una buena cantidad de fruta no que comas una rodajita chiquitita y no comete una buena rodaja de fruta con crema fresca fría deli deli ok? de este y ahora vení Carlos hacerme un favor hacerme una cosa si enchufame la luz blanca esa es la grande tengo que enchufar el micro si vamos a poner a derretir la tenemos poca luz ya saben ya para tuve que apagar la luz porque tengo que apagar la luz porque tengo que apagar el el tomas y enchufame el micro lo prendiste el micro son 30 segundos ya espera esto de 30 segundos y mira si ya le digo vamos a poner esa gelatina y vamos a poner un poquito más de miren que cantidad que hay que rica yo me la pongo antes ustedes que pueden comerla aprofete y coma el lámina fuera este ustedes saben que yo por esto me agarré una idea de vete no? por el durano me ponía a la ladera de mañana una lata de durano todos los días hacía eso de noche de noche se iban todos a dormir yo gozaba en el soledad gozaba de mi tranquilidad en verano me iba al patio en invierno me iba al living te juro me las comía todas cuando fui a la doctora me dice tenés una diabetes machaza no sé de qué digo qué doctora yo no como tantas cosas dulces bueno qué comes yo le conté todo lo que comía me dice no por eso no es me voy a contarle lo que comía y me tomo todos los días así como le digo por tres o cuatro meses me venía tomando comiendo yo para mí era saludable me dice tenés que te la comías con almíbar le digo sí me lo comí con almíbar ay mujer fue eso que te agarraste la diabetes ah bueno lo cogí a chiquitina quedan tomando un grancito después con el cuento para que sepan porque uno se le antoja a Karen esas bobadas yo las disfruté esto es lo que hace se va a endurecer si amores de mi vida y ellas van a quedar brillosas ok y lo lindo que si te llega a durar en tu casa dos días viste y si vivís sola y tenés el placer de comer un día un rato ahora al mediodía después de comer otro rato de noche viste porque está fría y con la crema de pastelería es deliciosa este tenés tu novio tu vecino, tu amante el que venga tu hijo, tu familia bueno no te dura ni cinco minutos yo te digo para que te dure para mañana liste y bueno y acá me sobró a mi clara de huevo si? con esta clara de huevo podemos hacer un rico merengue si? y le podría poner todo acá merenguitos así viste? la tira merenguitos con la este... manga si? mejor una merenguita rosa 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 si tenés con lo que tengas yo como es para comer en cá entre casa y le voy a poner maga eso se venís a morir y le voy a poner maga vio que brilloso que lindo ahora lo único que tengo que esperar que cuaje en la heladera esta gelatina y obviamente que fríe bien todo que quede frío pones de acá ahora son las seis y media esto ponen a las once de la noche y ya está pará un pedacito con un café que les parece me encantaría que estuvieran acá si hago varias y los invito a todos si? espero que les guste espero que los hagan espero que les disfruten la pueden hacer con cualquier fruta eh miren que podes hacer con penas con frutillas con lo que sea si mis amores un beso grande para todos suscríbanse a mi canal den me gusta y las espero si mis amores con el próximo la próxima receta del menú del día con ro miren que veje esa bye